¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Antes de que Livia Brito y José Ron protagonizaran la desalmada, los actores ya habían compartido un romance dentro y fuera de los foros de grabación, por lo que durante su visita al programa hoy los actores pasaron un incómodo momento al preguntarles si regresarían. Por eso hoy te presentamos el incómodo momento que pasó José Ron al recordar su noviazgo con Livia Brito. Recordemos que allá por el 2014 José Ron y Livia Brito se estrenaron como pareja de melodramas con Mucha Química en Muchacha Italiana Viene a Casarse. Y aunque su romance en ficción no tardó en traspasar la pantalla comenzando una relación sentimental, al final ambos tomaron caminos separados, pero terminaron en buenos términos. Y a más de 5 años de compartir juntos las cámaras, José y Livia se encuentran promocionando su nueva telenovela La Desalmada, por lo que acudieron al programa hoy pasando un incómodo momento cuando Andrea Legarreta les recordó su noviazgo. Ustedes fueron pareja en la vida real y también en una novela, ¿cierto? Preguntó Andrea, por lo que Livia no tardó en responder expresando sí. Pero no todo quedó ahí, ya que la esposa de Eric Rubin les preguntó si volver a interpretar un romance no les provocó volver a retomar su relación. ¿Y qué se siente? Es que cuando hicieron Muchacha Italiana me acuerdo que fueron al programa y que eran novios. Ahora que ya no son novios, híjole, ¿cómo uno puede no encender la llama? Dijo Andrea, por lo que Ron respondió admitiendo lo agradecido que está de poder trabajar nuevamente con Brito. Yo feliz de poder compartir otra vez con Livia. Bien padre, expresó José. Tras esto, Andrea no dudó en preguntarle si podrían retomar su romance y hay posibilidad de un recalentado, cuestionó la también actriz, por lo que Ron reaccionó diciendo no. Sin embargo, Livia prefirió evadir la pregunta, revelando el miedo que siente José cada que tiene que subirse a un caballo. Es que me caí en cuando me enamoro una vez y desde ese día le tengo mucho miedo, mucha inseguridad. De repente sí me subo cinco segundos y no puedo, explicó José. Así que parece ser que Livia, Brito y José Ron no están dispuestos a retomar su romance. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.